...desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. Buenos días. Les saludamos en directo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación desde el Ayuntamiento de Almonte. Vamos a dar inicio a este Pleno Extraordinario de Composición de las Mesas Electorales para las Elecciones Municipales. Comenzamos esta retransmisión, en cualquier caso, retomando el hilo del pasado día del domingo por la noche, a las 11 de la noche, manteníamos un contacto con ustedes y les contamos lo que en ese momento era el balance de resultados de las generales en Almonte, contextualizándolo evidentemente con el resultado en Huelva, Andalucía y en España. Bueno, mientras comienza este Pleno, para la Constitución de las Mesas Electorales ya podemos darles el dato definitivo al 100% escrutado. Los votos contabilizados han sido 9.910 en las elecciones de ayer, el 63,13% del electorado, votos nulos 132, votos en blanco 72. Los partidos que han obtenido voto, vamos con ellos, en primer lugar el Partido Socialista, 3.714, el 37,98% del electorado. En segunda posición, Vox, 1.832 votos, el 18,74% del electorado. Tercera posición para el Partido Popular, 1.437, el 14,7%. Ciudadanos, Cuarta Fuerza Política en Almonte, 1.430 votos, el 14,62%. Quinto lugar para Podemos, Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, 1.087 votos, el 11,12%. Y ya más atrás, PACMA con 109 votos, el 1,11% del electorado. Está a punto de comenzar el Pleno Extraordinario, ya hemos repasado estos datos y sí les diremos que en la circunscripción de Huelva, el PSOE ha obtenido dos escaños al Congreso, el Partido Popular, 1, Ciudadanos, 1 y Podemos, un escaño. Por lo tanto, esos son los resultados, la bola pluma, lo más importante, que podemos destacarles a partir de los cinco escaños que estaban en juego, que estaban en Liza, en la provincia de Huelva. Bien, pues cerramos la página prácticamente, lo haremos a lo largo de la jornada de hoy con la valoración de los partidos, así han sido invitados para que nos hagan un balance de cómo transcurrió la jornada y el resultado electoral con relación a las generales del 28 de abril y ahora les damos paso ya a las municipales que, de algún modo, en el seguimiento y la cobertura que Doñana Comunicación va a prestarles, se inicia con este Pleno Extraordinario, convocado para las 10 de la mañana del 29 de abril, para la composición de las mesas electorales con relación a esas elecciones del 26 de mayo. Así que ya estamos dispuestos aquí en directo en el Salón de Plenos en un contenido que también pasará por redes sociales y del mismo modo en la programación de noche y del día siguiente para que ustedes tengan la información que realmente necesitan. Y van a ser incluidos en algunas de las mesas que serán de la partida para estas elecciones de finales del mes de mayo. Bien, pues estamos atentos ya al inicio del Pleno. Repasar rápidamente en cuanto a los partidos con mayor... Eso es 123 diputados, PP 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y Vox 24. Ya acaba de llegar al Pleno la Alcaldesa de Pleno. En unos breves instantes comenzará este Pleno extraordinario y hacer la lectura a todas las personas que conformarán las mesas para las municipales del día 26. Así que vamos allá. Bueno, pues muy buenos días. Dale los buenos días a los compañeros y compañeras de corporación. Por supuesto a los compañeros de la televisión que hoy nos acompañan y que nos hacen llegar hasta sus hogares. Y también, pues, al personal del Ayuntamiento que hoy nos va a acompañar en esta sesión del Pleno. Abrimos, por tanto, este Pleno extraordinario que tiene como único punto la designación de los miembros de las mesas electorales para las elecciones locales y europeas 2019. Antes de darle paso al primer teniente alcalde que acompañará a los compañeros de secretaría que están aquí para hacer el sorteo, quiero darles las gracias a todo el personal de secretaría, a la secretaria y a Pepi, a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando en el día de ayer, el personal de la Administración, para que se produjese un buen desarrollo de las elecciones generales que tuvimos en el día de ayer, todos los colegios electorales y que, desde luego, el Ayuntamiento, pues, estuvo haciendo un gran trabajo y por eso quiero agradecer que, pese a que después de la jornada de ayer, hoy tendrían ellos sus horas de descanso, pues, seguimos en esta dinámica y quiero agradeceros vuestro compromiso y vuestra profesionalidad a la hora de estar hoy aquí. Así que, muchísimas gracias y vamos a dar paso, entonces, como decía, a la designación de los miembros de las mesas. Le voy a pedir al primer teniente alcalde que acompañe a Alfonso y a Pepi que van a hacer el sorteo. Sí, sí, adelante. Distrito 1, sección 1, mesa A, Colegio Público, El Lince. Presidente, titular, Ángel Blanco Triana. Primer suplente, Ana María Hernández Martínez. Segundo suplente, Juan Pablo Cruz Herrera. Primer vocal titular, Miguel Ángel Luque Muñoz. Primer suplente, Laura Leal Palanco. Segundo suplente, Alba María López Rodríguez. Segundo vocal, titular, José Manuel Corento Jacinto. Primer suplente, Juan Antonio Domínguez Borrero. Segundo suplente, Laura Ayala Rodríguez. Distrito 1, sección 1, mesa B, Colegio Público, El Lince. Presidente titular, Alejandro Mira Aragón. Primer suplente, José Fael Rocío Soltero Ramos. Segundo suplente, Patricia Valle Núñez. Primer vocal titular, Merchor Valle Cruz. Primer suplente, Francisca Moreno Villarán. Segundo suplente, Manuel Martínez Barranca. Segundo vocal titular, Francisco Javier Pérez Morato. Primer suplente, Sandra Saavedra Espinosa. Segundo suplente, Antonio Manuel Peláez Valladolid. Primer suplente, Entenommenire fruit. Darul. Sandra Saavedra. Casaavedra. Kamiyar. Anáinte. Ta entendus Upl大的. Gracias. Gracias. Pasa como primer suplente del segundo vocal Florida del Rocío Ramos Díaz. Gracias. Pasa como primer suplente Fernando Bañez Sánchez. Segundo suplente María de los Milagros Hoyos Gómez. Distrito 1, sección 2, Mesa B, Centro de Adultos. Presidente titular Antonio José Medina Larios. Primer suplente Tomás Martín Tello. Segundo suplente Cristina Eugenia Villegas Jiménez. Primero vocal titular Juan Jesús Orihuela Martín. Primer suplente Jennifer Mellado Garrido. Segundo suplente Concepción Parrado Pérez. Segundo vocal titular Mercedes Márquez Pérez. Primer suplente José Antonio Valladolid Ramos. Segundo suplente Alfonso Pichardo Ramírez. Ramírez. Distrito 1, sección 3, Mesa A, Ciesema. Presidente titular Alfonso del Rocío Barranca Jiménez. Primer suplente Cristina Gutiérrez Esteban. Segundo suplente Natividad Cortés Torres. Primer vocal titular Antonio Díaz Díaz. Primer suplente José María García Medina. Segundo suplente Alfonso Manuel González Díaz. Segundo vocal titular Cristóbal López Bañez. Primer suplente Dolores Jiménez Cabrera. Segundo suplente José Luis Baez Díaz. Distrito 1, sección 3, Mesa B, Ciesema. Presidente titular María de los Ángeles Medina Torre. Primer suplente Antonio Serrano Barrero. Segundo suplente Jessica Retamar Medina. Primer vocal titular Rocío del Pilar Martín Torres. Primer suplente José Martínez López. Segundo suplente José Farracío Ramos Pichardo. Segundo vocal titular Bancleidi Ricaldes Fernández. Primer suplente María Inmaculada Ríos Barragán. Segundo suplente Francisco Torres Aragón. Distrito 1, sección 4, Mesa A, Centro María Zambrano. Presidente titular Ana Jiménez García. Primer suplente Nerea Cruz Cala. Segundo suplente Ana Rocío Calderón Velázquez. Primer vocal titular Miguel Ángel Bella Ramos. Primer suplente Pedro José Conde Pérez. Segundo suplente María Agustina Álvarez Roldán. Segundo vocal titular Pablo José B. Jarano Gómez. Primer suplente Daisy Yánez Astudillo Vargas. Segundo suplente Juana María Cáceres Vega. Distrito 1, sección 4, Mesa B, Centro María Zambrano. Presidente titular Carmen Picón López. Primer suplente José León Sánchez. Segundo suplente José Luis Pérez López. Primer vocal titular Mayal Rocío Valladolid Medina. Primer suplente Rocío Rasogalán. Segundo suplente Faustino Medina Díaz. Segundo vocal titular José Farrocío Rodríguez Ojeda. Primer suplente Manuela Ramos Díaz. Segundo suplente Fernando López Domínguez. Distrito 2, sección 1, Mesa U, Colegio Público López de Vega. Presidente titular Ana Belén Barragán Bueno. Primer suplente Alejandra Báñez Endrina. Segundo suplente Carmen Martín López. Primer vocal titular Antonio Ángel Pérez Mondaca. Primer suplente José Farrocío Martín Castellano. Segundo suplente Gema Rocío Rodríguez Cortés. Segundo vocal titular María de los Ángeles Lozano Jiménez. Primer suplente José de los Santos Alba. Segundo suplente Inmaculada Acosta Ramírez. Distrito 2, sección 2, Mesa A, Bodegón de Serafín. Presidente titular Sergio Cáceres Castilla. Primer suplente Rocío Castañeda Bejarano. Segundo suplente Cristobalina María Acosta Castellano. Primer vocal titular María Patrocinio Bando La Rosa. Primer suplente Jesús Mario Lobo Martínez. Segundo suplente Juan Manuel Barón Guitart. Segundo vocal titular Rocío del Pilar Castilla Martín. Primer suplente Francisco Cáceres Martín. Segundo suplente Águeda Fernanda Cruz Sánchez. Distrito 2, sección 2, Mesa B, Bodegón de Serafín. Presidente titular Ana Perianes Faraco. Primer suplente José Villa García. Segundo suplente Ana Martínez Alba. Primer vocal titular Rocío Pérez Domínguez. Primer suplente Antonio Viejo Vázquez. Segundo suplente María Mesa Cabrera. Segundo vocal titular Juan Carlos Martínez Cruz. Primer suplente Jorge Rebollo Acosta. Segundo suplente Juan Luis Romero Márquez. Distrito 2, sección 3, Mesa A, Casa de la Cultura. Presidente titular Juan López Toro. Primer suplente Francisco Espina Martínez. Segundo suplente María Isabel Domínguez Vázquez. Primer vocal titular Jonathan López Duque. Primer suplente María Ángeles Bañez Rodríguez. Segundo suplente Sergio Adame Florindo. Segundo vocal titular Ana Castilla Rodríguez. Primer suplente Pedro Jesús Gómez Contreras. Segundo suplente Zaira Rocío García Soltero. Distrito 2, sección 3, Mesa B, Casa de la Cultura. Presidente titular José Antonio Pérez Rodríguez. Primer suplente Carlos Pérez Saavedra. Segundo suplente Gema Rocío Ramos Gómez. Primer vocal titular María Manuela Sánchez García. Primer suplente María Gloria Mellado Ramiro. Segundo suplente Francisca Ramos Bueno. Segundo vocal titular Juan Manuel Zambrano Bejarano. Primer suplente Francisca Rocío Prieto Aguirre Zaval. Segundo suplente Isabel Romero Cabrera. Distrito 3, sección 1, Mesa A, Centro Social Barrio Obrero. Presidente titular María del Carmen Fernández Camacho. Primer suplente Miguel Ángel Escobar González. Segundo suplente Juan José Aragón Rodríguez. Primer vocal titular José Farracío Escobar Álvarez. Primer suplente Miguel Luis Espina Mondaca. Segundo suplente Francisca Bueno Carmena. Segundo vocal titular Rocío del Pilar Báñez Silva. Primer suplente María del Carmen Arbón Toro. Segundo suplente Carlos Javier Cáceres Hernández. Distrito 3, sección 1, Mesa B. Local, Centro Social Barrio Obrero. Presidente titular Cecilia Rivelles Ibañez. Primer suplente María Mondaca Prieto. Segundo suplente Rocío Pozo López. Primer vocal titular María Araceli Moreno Rogel. Primer suplente María Carmen Pérez Zurera. Segundo suplente Pedro José Pérez Rodríguez. Segundo vocal titular José Miguel Pérez Domínguez. Primer suplente María Rocío Marín Marín. Segundo suplente Saíd Mefetá Herbaji. Distrito 3, sección 2, Mesa A. Colegio Público Los Llanos. Presidente titular Daniel Gómez León. Primer suplente María Luisa Coronel Valladolid. Segundo suplente María Ángeles Albarrán Jiménez. Primer vocal titular Diego Escobar Ramos. Primer suplente José Antonio Barragan Conde. Segundo suplente Luz María Galán Rubén. Segundo vocal titular María Dolores Cortés Suárez. Primer suplente José Huelva Garrido. Segundo suplente Alejandra Laino Márquez. Distrito 3, sección 2, Mesa B. Colegio Público Los Llanos. Presidente Raúl Muñoz Coronel. Primer suplente Rocío del Carmen Pérez Cáceres. Segundo suplente Luis Miguel Martínez Pérez. Primer vocal titular Juan Naranjo Pérez. Primer suplente Fátima Rebollo Pichardo. Segundo suplente Alfonso Bartolomé Pérez Lozano. Segundo vocal titular José María Martín Ramírez. Primer suplente Ana Berén Ramos Domínguez. Segundo suplente José María Perianes Cáceres. Distrito 3, sección 3, Mesa A. Centro Polivalente El Rocío. Presidente titular María del Rocío González Villa. Primer suplente Fátima Landero Acosta. Segundo suplente Patricia Bañez Malagón. Primer vocal titular Pilar Díaz Mondaca. Primer suplente Antonia González Sierra. Segundo suplente Mónica Guadalupe Hidalgo Candau. Segundo vocal titular Rocío Germán López. Primer suplente José García Toledano. Segundo suplente María Dolores Díaz Pelaez. Distrito 3, sección 3, Mesa B. Centro Polivalente El Rocío. Presidente titular José Antonio Ramírez Cruz. Primer suplente Carlos Mazo Hidalgo. Segundo suplente Dolores Muñoz Villa. Primer vocal titular María del Carmen Perianes Pérez. Primer suplente María Ángeles Sánchez Correas. Segundo suplente María José Vega Arias. Segundo vocal titular Juan Francisco Pérez Castilla. Primer suplente María del Pilar Roldán Gómez. Segundo suplente José Manuel Pérez Cáceres. Primer suplente formation. Primer suplente María del Croix. Primer suplente María del Pilar. Gracias. José Antonio Ramírez Cruz, como presidente titular del Centro Polivalente en el Rocío, por Elena Romero Torres. Distrito 3, sección 4, Mesa U, Colegio Público, Los Llanos. Presidente titular, María Rocío Núñez Maraber. Primer suplente, Manuela Rocío Caro de la Rosa. Segundo suplente, José María Pérez Noveira. Primer vocal titular, Alfonso Medina Cepeda. Primer suplente, Manuel Sánchez Valladolid. Segundo suplente, Micaela Escobar Triana. Segundo vocal titular, Ana María Ramos Larios. Primer suplente, María José Laíno Reyes. Segundo suplente, Manuel Jesús Núñez Rodríguez. Distrito 3, sección 5, Mesa A, Edificio Multifuncional, Matalascaña. Presidente titular, Nazaret Corcoles Herrera. Primer suplente, Noemía Céves Romero. Segundo suplente, Manuel Barrero Vega. Primer vocal titular, María Isabel Delgado Montero. Primer suplente, María Elena Dávila García. Segundo suplente, Germán Patricio Fernández Huesfa. Segundo vocal titular, a Juan Carlos Alfaro Dos Santos. Primer suplente, Gema Cortegano Wall. Segundo suplente, María Teresa Fernández Liébana. Distrito 3, sección 5, Mesa B, Edificio Multifuncional, Matalascaña. Presidente titular, Rocío Jiménez Ramírez. Primer suplente, Dris Cándil Abdi. Segundo suplente, María Las Mercedes Hernández Vázquez. Primer vocal titular, María del Mar Lozano Núñez. Primer suplente, Alberto González Cánovas. Segundo suplente, Ana María Moncayo Hormigo. Segundo vocal titular, María del Rosario Medina López. ¿No es María? ¿No? Es que no es, no sé si es María del Rosario o la que es. Pasa a segundo vocal titular, Jorge García Mora. Primer suplente, Montevirgen Garrido Sánchez. Segundo suplente, María Rocío Jiménez Laíno. Distrito 3, sección 5, Mesa C, Edificio Multifuncional, Matalascaña. Presidente titular, Ana Soldán Camacho. Primer suplente, Juan Bernardo Torrevalle. Segundo suplente, José María Ramírez Calero. Primer vocal titular, Gloria María Triano Mora. Primer suplente, Ana Nebot Herbaz. Segundo suplente, Manuela Eugenia Soltero Martín. Segundo vocal titular, Manuela Valladolid López. Primer suplente, Nieves Rodríguez Vargas. Segundo suplente, Fernando Trigueros Picón. Distrito 3, sección 6, Mesa A, Pabellón Polideportivo. Camino de los Puertos. Presidente titular, Miguel Huelva Pichardo. Primer suplente, Mercedes Rocío Castilla Campos. Segundo suplente, Elena Jacinto Cepeda. Primer vocal titular, Rafael Bañez Sánchez. Primer suplente, Juan Carlos Díaz Vázquez. Segundo suplente, Antonia García Vargas. Segundo vocal titular, Leticia de Rita Arbón Aradón. Primer suplente, María Coronel Mira. Segundo suplente, María Bañez Acevedo. Distrito 3, sección 6, Mesa B, Pabellón Polideportivo. Camino de los Puertos. Presidente titular, Sergio Maldonado Valladolid. Primer suplente, María del Carmen Larios Moreno. Segundo suplente, María Rocío Perea Vaqueiro. Primer vocal titular, Pedro Jesús de los Santos Muñoz. Primer suplente, José Tomás Mondaca Méndez. Segundo suplente, Rocío Marismas Perianes Castilla. Segundo vocal titular, Josefina Rocío Ramos Navarro. Primer suplente, Inmaculada Romero Ramos. Segundo suplente, Francisco Medina de Gracia. Ya hemos terminado, ¿verdad? Espera que se incorpore el… Bueno, pues estos son los miembros de todas las mesas electorales para las próximas elecciones europeas y municipales. Quiero darles las gracias al compañero de informática, Alfonso, y a Pepi de estadística, así como a la secretaría. A partir de este momento, pues entiendo que se comenzarán a notificar para que tengan conocimiento todas estas personas. Tendrán un plazo de alegación, entiendo que será así. Y bueno, quedamos emplazados para esa próxima cita electoral. Así que, no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión dándole las gracias a todos por su atención. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Son las 10 y 28 minutos de la mañana. Finalizamos la retransmisión en directo. No se preocupen porque en unos minutos el contenido va a estar subido en YouTube. Ya lo hemos anunciado, además, a través de distintas fotografías en redes sociales. Así que, si ustedes quieren consultar si van a formar parte de las diferentes mesas electorales para las próximas elecciones municipales, van a tener, a través de Doñana Tele y Doñana Comunicación, distintas formas de acceder a este contenido. Nada más, vamos a buscar los resultados de las generales, de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Que tengan buenos días. Gracias. 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 Gracias.